Perfecto. Muchas gracias, Tomás, por la introducción. Me siento honrado de presentarte después de Andrea y Magdalena, de excelentes investigadoras. Había pensado originalmente realizar la presentación de manera bilingüe, por si existían personas que solo hablaran inglés en la audiencia, pero debido a que no tenemos ningún invitado o invitada con esas características, voy a aprovecharles por el tiempo y voy a hacer la presentación en español. De todos modos, había enviado el abstract en inglés, así que de ahí pueden ver la traducción del título castellano, Movimientos Boreales de Australes, Boreal es todo lo que es el equivalente austral del Ministerio Norte, por el derecho a comunicación, comunicaciones y creación de convicciones en Chile y Quebec. La presentación es una vez en varios tiempos, lo más importante que quisiera mencionar para comenzar este trabajo es parte de una investigación en curso, llamado El invierno chileno y me transforma en el A, esta es la diversidad y 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 la diversidad. Por lo que de alguna manera voy a revelarme ante la estructura clásica de presentar cuál es mi marco teórico y de acción de la investigación para más que nada avanzar hacia las conclusiones y aspectos que consideraba interesantes. Si alguien quisiera conocer más acerca de los aspectos formales, va a ser un placer hablar de eso posteriormente. Entonces, primero que todo, hablando de mi rebeldía ante las convenciones académicas, esta investigación es totalmente involucrada, no tengo ninguna pretensión de objetividad, sino más bien de veracidad, porque soy parte, participante, interesada en el tema, si militante de movimientos estudiantiles, y soy aún, desde la enseñanza media, si secretario general de la FEBUC en el año 2011, junto a un equipo de personas, entre los que hay un diputado, un candidato a diputado, varios funcionarios públicos, y un médico que está estudiando para ser anestesista y que va a ser en una estadía nástica próximamente. Y, por otro lado, también me siento involucrado porque vivo en la ciudad de Quebec desde el año 2014, gracias a la generosidad de mi hermana, que está instalada allí hace mucho tiempo. Y, aparte de ser militante estudiantil en mi universidad, mientras llevo a cabo mis estudios, también me he involucrado con esta sociedad, con esta nación que es Quebec, que aprendió a aprender su idioma allí, aprendió a conocerla, a amarla, y a valorar toda una trayectoria que nos inspira mucho a los latinoamericanos, de un pueblo que, tras muchas dificultades, ha logrado imponerse y desarrollarse de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, pasando ya a la temática misma de los movimientos estudiantiles, no voy a hacer una larga introducción acerca de lo que sucedió en Chile en el año 2011. Lo que podemos afirmar con mucha justeza es que fue un momento importante en nuestra historia reciente, independiente de la variedad de interpretaciones y de posturas personales que podamos tener frente a lo que sucedió este año. Sin duda fue un antes y un después, en términos de que se iniciaron debates a nivel nacional acerca del modelo de desarrollo, el modelo de educación, lo que es el marco institucional bajo el cual está fundado el país, que, como digo, independiente de lo que cada uno tenga como postura personal, resultan debates que son fundamentales y que, por mucho tiempo, no estaban en las principales prioridades de la dirigencia del país, pero tampoco de los ciudadanos. Sí me quisiera detener más en lo que sucedió en Quebec en el año 2012 y contar brevemente esta historia. Ustedes tal vez han escuchado que Quebec es la provincia de Canadá, pero además es el estado de la América del Norte con los aranceles universitarios más bajos, de lejos. Es uno de los lugares donde existe mayor accesibilidad, por lo tanto, a los estudios superiores, y de hecho en la provincia de Canadá con mayor tasa de ingresos en la educación postsecundaria. Más del 50% de la población tiene sea un título universitario o un título técnico. También debido a que existe una red de instituciones postsecundarias llamada CIEF, Centro de Estudios Generales de Estudios Profesionales, que de manera gratuita permite a cualquier persona llevar a cabo una carrera técnica y que por lo demás es obligatorio también para ingresar a la universidad, porque existe un programa preuniversitario en esta estructura. Lo que sucedió en el año 2012 es que el gobierno del Partido Liberal de Quebec, que no está afiliado con el Partido Liberal de Canadá, sino que es un partido independiente que opera en la esfera provincial que de Quince, propone un aumento importante de los aranceles universitarios. Esto en el presupuesto del año 2011-2012. Ante esta situación, en esta provincia existe una tradición antigua de organización de movimientos estudiantiles. De hecho, es uno de los casos, raros casos que he podido conocer, en que las asociaciones estudiantiles están reconocidas legalmente por una ley de la Asamblea Nacional de Quebec. Las universidades, los CIEF y las escuelas secundarias están obligadas a reconocer a las asociaciones estudiantiles si la mayoría de los estudiantes deciden conformar una. Y deben, en consecuencia, transferirles una cuota que se cobra junto a los aranceles de manera anual. Por lo tanto, son organizaciones que están protegidas legalmente, que están financiadas con contribuciones de los estudiantes y ante las cuales las instituciones, universidades, colegios o escuelas, deben proteger y en el fondo respetar su autonomía. En ese contexto, existe una respuesta clara por parte de las asociaciones estudiantiles contra este alza de aranceles durante el año 2012. En manera muy breve, porque no es el único objetivo de la presentación, puedo decirles que sucedieron cosas que en América del Norte no son habituales, como marchas de más de 200.000 personas en Montreal, una paralización de actividades de estudiantes universitarios de más de cuatro meses. Hubo también una represión consiguiente por parte del gobierno que aprobó hasta el final del movimiento una ley que prohibía que más de 10 personas pudieran reunirse y manifestarse sin permiso previo. Esta ley constituyó un gran rechazo por parte de la población que llevó a cabo una manifestación que nosotros conocemos muy bien, que son los cacerolazos. Que por lo demás, la persona que las convocó, un profesor de región del interior de Quebec, un profesor Restellet, se inspiró de los libros que había leído sobre la dictadura en Chile para convocar vía Facebook a los cacerolazos. Ahí vemos un aprendizaje también norte-sur en que nosotros servimos de inspiración para movimientos sociales en el hemisferio norte. Y en el fondo, ante este escenario de desobediencia civil, lo que el gobierno del Partido Liberal de Quebec optó por hacer dentro de un marco de un sistema parlamentarista, que es muy distinto a nuestro sistema político, ellos optaron por convocar una elección anticipada para que la población decidiera si estaba de acuerdo o no con el alza de los aranceles universitarios. Y el resultado de esta elección fue una derrota del Partido Liberal y la elección de un gobierno del Partido Quebecois que se posicionaba contra el alza de aranceles. Entonces, en resumen, hubo un gran movimiento que logró frenar el alza de aranceles. No solo hizo eso, sino que también logró forzar al gobierno a convocar elecciones anticipadas. Y el movimiento gana, en definitiva, estas elecciones anticipadas, logrando que una mayoría de la población sosteniera esa posición. Lo que se lleva a cabo en un contexto aún más hostil que en Chile. En Chile, en el momento de mayor popularidad del movimiento estudiantil, más del 80% de la población estaba de acuerdo con las demandas. En el caso de Quebec, nunca se superó el 45% de apoyo de la población a estas demandas. Debido, entre otras cosas, porque hay ciertos estudios que muestran cómo el 90, entre el 90 y el 95% de la cobertura de prensa era negativa. O sea, una cobertura de prensa aún más negativa que en Chile. Una de las razones es que el punto de partida es muy distinto, porque el nivel de endeudamiento estudiantil en Quebec es mucho más bajo que el de Chile. Porque nuestro nivel de aranceles universitarios, de lo caro que son, es mucho mayor. Entonces, existe un punto de partida menos indignante acá. Pero aún con todas esas circunstancias en contra, este movimiento logra su objetivo. Entonces, en primer lugar, me interesa al hacer esta investigación comparativa, era que al ver todas estas coincidencias y convergencias entre estos dos movimientos, yo me pregunté, ¿cuáles son esos puntos de encuentro? Y me interesó hacer una investigación para poder explicitarlos. Uno de estos puntos de encuentro es el impacto que estos dos movimientos tienen en las políticas públicas. En Chile, hoy día, con críticas que se puedan hacer o distintas perspectivas, la realidad es que existe un porcentaje de los estudiantes en la educación superior que estudian gratuitamente. Y que esta política pública se implementa a partir de una respuesta a este movimiento social. En el caso de Quebec, se lleva a esta situación en que se formaliza el congelamiento de las aranceles. Es decir, ya no se implementa más a las aranceles por encima de la inflación. Hoy día, en Quebec, la política pública que se decide de nuevo el movimiento es que el aumento de los aranceles es exclusivamente la inflación y no puede ser superior a la inflación. Existen otros impactos también en este diálogo entre la similitud de los dos movimientos en torno a que en Chile, como todos saben, existió en las últimas elecciones legislativas la llegada, como no se veía hace muchos años, yo creo que en los años 60, 50, 70, sí se ven tránsitos entre movimientos estudiantiles y el parlamento, pero desde entonces, en general, los dirigentes estudiantiles esperaban una madurez, 30, 40 años, al interior de partidos tradicionales para llegar al Congreso. Hace casi cuatro años se rompe ese tránsito y se hace un tránsito mucho más rápido hacia la institucionalidad con la elección de cuatro exlíderes de clerciones en el Congreso en Chile. Y surgen, asimismo, nuevos referentes políticos que están muy asociados a estos liderazgos juveniles. Si bien hay que mencionar, aquí yo coloco el surgimiento del Frente Amplio como un efecto importante, pero también hay que considerar que hay otros referentes políticos, por ejemplo, de derecha, que vienen del movimiento estudiantil, como Julio Isamit, que es un idólogo muy importante, que fue dirigente pingüino del Instituto Nacional, por lo tanto es una influencia que es transversal. En el caso de Quebec existe también un efecto muy similar y muy interesante, debido a que hay una generación de dirigentes estudiantiles que comienzan a militar en partidos políticos y en sindicatos. El caso más interesante y más cercano a lo que sucede en Chile fue la elección de Gabriel Nardot-Dubois, como diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, hace unos meses. Fue electo por más del 70% de los votos en una elección parcial, debido a una renuncia. Y poco después fue electo también como portavoz de Quebec Solidar, que es un partido político en Quebec que cuenta con representación parlamentaria, con tres diputados, con Amil Javier, Manon Mace y ahora con Gabriel. Es un partido político de izquierda, independentista, feminista, ecologista, que como dato curioso también cuenta entre sus líderes con Andrés, que es el segundo de izquierda-derecha, que es chileno, es chileno-quebequense, muy probablemente será electo diputado en las próximas elecciones, porque obtuvo un muy buen resultado en las últimas de 2014. Y también vemos aquí entonces una nueva generación en política institucional que responde a estos dos movimientos que tienen estos puntos de encuentro. Entonces, de manera muy breve, para concluir, en términos conceptuales, el por qué existen estas trayectorias paralelas en dos movimientos, en situaciones con textos muy distintos, podemos ver que mi hipótesis es que los movimientos sociales, que tienen una tendencia natural a formar coaliciones para incrementar sus factores de éxito, que tienen que ver con llegar a un público objetivo lo más amplio posible, y poder movilizar de distintas maneras y a distintos niveles estos grupos, vemos que en ambos casos el movimiento estudiantil busca construir coaliciones con movimientos ambientalistas, en Chile con el movimiento contra las represas en AICER, contra particularmente eso, que es Patagonia sin represas, recuerdo ahora el nombre, movimientos feministas, sindicatos. Esta construcción de coaliciones amplias con estos grupos hace que lo que originalmente, en ambos casos, eran movimientos exclusivamente estudiantiles, se vuelven movimientos más amplios, porque toman como reivindicación derechos sociales, que van más allá de la educación, como el derecho a la salud, el derecho a la jubilación digna, y también a la democracia participativa, que tiene que ver con, en ambos casos, con la reivindicación de la asamblea constituyente como una posibilidad de construir colectivamente lo que es el marco institucional de ambos países. En el caso de Chile, de reemplazar una constitución escrita en dictadura, aunque modificada, en que su legitimidad es contestada por un porcentaje de la población, y en el caso de Quebec, es la propuesta de tener una asamblea constituyente que permita tener una constitución de manera independiente de lo que es el marco canadiense, y que responda a la soberanía popular de Quebec, y no de permanecer en la Federación Canadiense. Entonces, voy a dejar ahí la presentación para cumplir con el tiempo. Existen otros aspectos de las comunicaciones que puedo comentar en las preguntas, que tienen que ver sobre cómo ambos movimientos comunican para construir estas coaliciones, y cómo lo hacen de manera de incrementar entonces sus factores de éxito al ampliar la inclusividad de la identidad de estos movimientos.